Nosotros estamos pidiendo que la amnistía que es el decreto 153.2021 está por vencer el 4 de abril y estamos pidiendo que quede de manera permanente. ¿Por qué de manera permanente? Porque son vehículos de mayor antigüedad que antes ingresaban directamente por Guatemala y esos impuestos eran pagados en Guatemala y Honduras dejaba de percibirlo. Y se demostró con la aplicación de ese decreto que Honduras está ganando porque esos impuestos están quedando en el gobierno aparte de que está generando más empleo y la gente tiene acceso a vehículos de mayor antigüedad a mejores precios, lo cual beneficia porque el vehículo ahora ya no es un lujo, sino que la gente lo usa para transportarse por seguridad, ya que la inseguridad permanece lastimosamente en nuestro país en el transporte público. Entonces ya no es por lujo, sino por necesidad. Ese dinero se queda en Guatemala. Aparte la matrícula anualmente se queda en Guatemala. Entonces ya se demostró que Honduras se beneficia, que el pueblo se beneficia y los importadores nos beneficiamos. La única sería que hubiera personas o que ir a favorecer a dos o tres personas y no a todo el pueblo en general. Entonces está demostrado, ganó el gobierno, ganó el importador y ganó el pueblo hondureño. Aparte de, está generando mucho más empleo, porque este rubro está generándole más de 250 mil empleos directos e indirectamente para nuestro país, el cual está muy necesitado de empleo. Entonces no vemos por qué darle tantas largas. Sabemos que está ocupado con la elección de la Corte Suprema de Justicia, pero no pueden dejar obviar también la importancia de lo que es el Decreto 153.20.21, porque beneficia a todo Honduras y no solo a una élite en particular.